hoy en este vídeo el reto es el que coma más rápido pero igual no sabe que yo tengo un plato que no tiene arroz y otro que si tiene o sea el mío es el que si tiene y el otro está un poco vacío entonces le voy a echar un poquito de arroz por aquí y luego cuando él se me entretenga sacó el plato que tiene poquito así que vamos a ver su reacción esta es la carrera 1, 2, 3 está caliente está caliente ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahí se me descuidó y ¡pá! Dios mío el plato. ¡Gracias! ¡Gracias! Un poco, ¿estás igual aher? ¡Hanko! ¿La que puede aportar? ¡Sí! ¡Chantil! ¡La hor 1978! ¡Gracias! ganadito ganado ganado si quieres echame aquí para que te termine ganado papi tú no sabes de juego ay perdido la puerta